Hola mi panas, que tal espero que bien, bueno el día de hoy vamos a hablar, porque no hay ship de Shark Gira. Tal vez ustedes me dirán que estoy algo loco, ya que Shark Gira no puede ser shipeado, con un personaje como ejemplo que shippen a Shark Gira con Nessie y me dirán, que Nessie es macho yo igual lo digo, pero si sería bueno que shippen a Shark Gira con un personaje, ejemplo. Shark Gira x Abishark, Shark Gira x Godzilla, xD, Shark Gira x Kraken, y igual con Luminita pero bueno, es solo un ejemplo tal vez no sea real que Shark Gira sea shippeado con un personaje, pero bueno espero te gusto este video, quiero decir que te suscriba y le de like, ya que así me motivan a que siga subiendo videos sin más que decir adiós.